Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Alejandra? Muchísimo gusto estar aquí contigo y pues vamos a platicar de lo que tú gustes sin problema Perfecto, pues yo creo que antes que nada me gustaría platicar de que tú vives en Guadalajara recomiéndanos algo de comer que podemos comer cuando vayamos por allá Bueno, pues yo creo que lo más tradicional, tú sabes son las famosas tortas ahogadas que luego me doy cuenta que como que nada más a la gente de Jalisco nos gustan de veras pero bueno, las tortas ahogadas yo creo que son, o sea si alguien viene y visita acá a Guadalajara yo creo que son obligadas Ok La birria, desde luego La birria también yo creo que es algo de lo que hay aquí en Guadalajara así como muy tradicional Pues sí, yo creo que las tortas ahogadas y la birria es como lo más representativo Perfecto, muchas gracias Oye, yo he visto que en varias ocasiones tanto en tus publicaciones como en tus entrevistas y tus comentarios haces mucho énfasis de la sonrisa obviamente tú trabajas para muchos artistas ¿Por qué tanto? ¿Por qué remarcas tanto esta parte sobre la sonrisa y la importancia de la sonrisa? Ok, mira el tema es que muchas veces no tenemos como una noción tan clara de qué tan importante es lucir una sonrisa de la cual no te avergüences yo creo que esa sería la palabra o sea, porque obviamente no estoy hablando solamente de unos dientes así perfectos ni mucho menos o sea, una sonrisa natural una sonrisa bonita con la cual la persona se siente bien eso, créeme que tiene un impacto muy positivo en el tema de la autoestima de las personas caso contrario, ¿verdad? cuando de pronto te lo digo por historias que de pronto acá también me dicen los pacientes no sé de que se dañaron un diente se les hizo una caries o no sé que se tuvieron un accidente y se fracturaron los dientes y entonces que luego les restauraron ahí las piezas puede ser con resina o con algunas porcelanas o como sea pero manifiestan siempre que su vida nunca volvió a ser la misma ¿en qué sentido? en el sentido que a veces los trabajos tal vez no tuvieron la calidad que ellos deseaban y eso pues la consecuencia es de que el paciente después se siente pues no se siente conforme a gusto exacto cómodo y pues muchas veces lo dejan pasar o sea la gente se acostumbra a vivir así ¿verdad? entonces cuando cuando nosotros recomendamos o hablamos de hacer un tratamiento como los que nosotros realizamos pues nosotros vamos más allá del tema obviamente dental en el sentido de que nos preocupamos también por cómo cómo esa persona se percibe a sí misma en este momento de la vida y cómo nosotros podemos tener un impacto positivo para que esta persona podamos ayudarle en algo o sea no no hablo no digo de que definitivamente este les cambie su vida por completo que podría ser pero al menos sí ayudar con un pequeño granito de arena está bien padre esa filosofía que tenemos pues es la manera en la que por lo que yo recomiendo pues hacer diseños de sonrisa o como te digo o sea o un blanqueamiento simplemente que la persona se sienta bien consigo misma perfecto y sí a mí me llamó mucho la atención y me parece una forma súper cálida de verlo porque al final tienes toda la razón la forma en la que tú te percibes y obviamente la sonrisa pues es algo que enmarca totalmente nuestro rostro entonces pero a todos les da miedo ir al dentista recomiéndanos algunas cosas para obviamente cuidar de ella y cómo podemos mantener una sonrisa nuestra dentadura sana y obviamente yo sé que quieres y queremos visitarte pero que sea lo menos posible porque todos le tenemos pánico a visitarte no o sea definitivamente mira yo siempre les digo a todos mis pacientes yo sé que venir al odontólogo no es venir a Disneylandia obviamente tú sabes que hay una carga de tres de todas las personas cuando visitan al odontólogo en primer lugar por las agujas ya sabes o sea todo el mundo es el tema de que me van a anestesiar y me va a doler y así y luego pues el sonidito el famoso ¿verdad? de la pieza en mano es una realidad entonces mira o sea la verdad es que me hiciste una pregunta Alejandra que es como está muy padre es como parece que es como de respuesta sencilla pero realmente tiene un grado de profundidad mayor en el sentido de que nosotros cuando somos niños si todos nos remontamos a esa época y todo a veces no sé andar de vagos y pum se quebraron un diente y luego que los llevan al dentista y luego que el dentista aplica aplica las aplica las técnicas de a la fuerza y entonces aquel niño ya se quedó pues con esa escena mala ¿verdad? del odontólogo y luego duró años en volver a la clínica dental hasta que ya están grandes y que las muelas del juicio ya no se les andan molestando o que alguna caria ¿sabes? algo así que ya es de que ¿sabes qué? tengo que ir porque tengo que ir ajá este entonces es cuando nos dan como esa nueva oportunidad hablo por ejemplo por mí por todo mi equipo de trabajo de demostrarles pues que la odontología hoy en día ya las tecnologías han cambiado ya no es el mismo sufrimiento de antes porque yo te aseguro o sea estoy seguro que tú o cualquiera cualquiera de persona de tu auditorio se va a acordar en este momento de que siempre hay una historia de terror detrás del dentista o sea de que no cuando yo fui o que mi abuelita fui y que esto y que le sacaron todos los dientes ¿sí o no? o de que no le dolió así muchísimo y se lo arrancó o sea como casi con unas pinzas uff yo o sea créeme que o sea abunda de ese tipo de historias entonces ¿cuánto deberíamos visitarlos a los dentistas? pues al menos una vez al año estaría padre o sea lo que quiero llegar es de que hoy en día la odontología ha cambiado mucho se ha cambiado mucho ya son ya son tratamientos más amables son tratamientos este que ahorita yo te puedo decir y tengo amigos que se dedican a la cirugía en la odontología por ejemplo uno de mis amigos me encanta un periodoncista se llama Javier Vázquez mando un saludo fíjate él dice dice Javier dice yo cuando llegue el paciente conmigo yo le prometo que no le va a doler absolutamente nada el procedimiento dices wow o sea con esa confianza claro así se puede mientras apliques las técnicas de manera adecuada mientras hagas las cosas de manera adecuada entonces por eso digo es realmente muy profunda tu pregunta pero todo viene ajá dime dime un momento me preguntaban cuáles serían como los cuidados básicos que nosotros tendríamos que seguir día a día porque creo que también eso depende mucho podemos visitarlos a ustedes obviamente para que nos ayuden pero mucho depende del cuidado que nosotros hacemos diario así es sí totalmente mira cuando estamos digamos desde pequeñitos pues la idea es que se nos inculque pues el cepillado el uso de hilo dental obviamente a medida de cada edad ¿verdad? o sea los o sea los papás que que tienen niños todavía de dos añitos yo creo que lo ideal es que les ayuden ellos mismos a limpiarse sus dientitos porque ellos todavía no tienen la psicomotricidad para poderlo hacer de manera adecuada a medida que van avanzando de edad pues ya uno mismo ya no necesitas ayuda pues en otras palabras entonces es pues voy a decir lo que se dice normalmente tres veces al día cepillarte usar tu hilo dental usar enjuague bucal y pues si tus dientes están giraditos no están bien posicionados ve al odontólogo para que este pues a través de un tratamiento de ortodoncia se alineen tus dientes muchas veces las personas piensan que usar brackets usar los alineadores estos modernos que tenemos hoy en día pues es como un tema meramente pues estético ¿no? pero no o sea realmente el que tus dientes estén bien posicionados ayuda a que todo el aparato de masticación y obviamente tu digestión que empieza por la boca pueda pueda tener una función correcta ¿sí? entonces incluso digo aunado al tema de las carillas nosotros por ejemplo hacemos que nuestros pacientes a través de las carillas funcionen mejor entonces pues eso es lo que yo eso es lo que yo le recomiendo a una persona como tú bien dices Ale la idea es pues tener el cuidado desde niños adolescentes luego ya jóvenes y adultos con la intención pues de visitar lo menos posible al odontólogo es correcto o sea eso es una realidad ahora sí que entre entre más cuidemos nuestros dientes y todo pues a lo mejor menos vamos a requerir de tratamientos que sean más invasivos ¿verdad? pero por ejemplo fíjate en el caso de las carillas hay personas que justamente hicieron todo o sea desde niños tuvieron ahí su higiene los papás a lo mejor los cuidaron trataron pues como de que llevar un orden les pusieron brackets yo tengo muchísimos pacientes que ya les pusieron brackets o sea ya sus dientes están alineados pero aún no consiguen esa sensación de de tener una sonrisa tan atractiva ¿por qué razón? porque a lo mejor sus dientes son más amarillitos a lo mejor por ahí tenían una resinita tenían algún detallito ahí que no los hacía que se sintieran del todo cómodos y entonces ahí es donde entran las carillas nosotros al momento que hacemos la evaluación del paciente le tomamos foto le tomamos video vemos su gesticulación vemos un poco también el tema hay un tema que se llama visajismo que el visajismo tiene que ver con la personalidad y qué cosas van contigo hablando específicamente de los dientes qué tipo de diente va de acuerdo a tu personalidad entonces es como un checklist de muchas cosas en el protocolo y en la filosofía que yo he ido formando que le entregamos al paciente nosotros decimos así la mejor versión de su sonrisa y entonces esa persona que sí siguió todos sus parámetros de toda la vida tiene sus dientes alineaditos y todo que simplemente no se siente como al 100% cómodo con la sonrisa con las carillas si lo puede llegar a obtener pero igual y no es un proceso muy agresivo porque yo he escuchado muchos comentarios al respecto de que si son buenas no son buenas ajá claro mira otra pregunta también interesantísima y qué padre ojalá que tenga millones de reproducciones de verdad créeme es que son son preguntas que toda la gente tiene y son preguntas que a veces no le permiten a la persona llegar y tomar esa decisión que tal vez ya la traían ahí pero que luego mira simplemente hace hace un ratito estábamos en el turno digamos en la mañana atendimos a una paciente ella fíjate es una jugadora de fútbol entonces está hasta en selección mexicana y todo y ella nos comentaba que desde hace como no sé dos años me parece ya traía la intención de o sea porque ella tiene tiene desgastaditos sus dientes entonces ella traía esa idea y esa idea pero le daba miedo porque ella pensaba que se iban a desgastar los dientes tremendo y entonces obviamente imagínate el costo biológico de tener una sonrisa bonita entonces pues es obvio que todo el mundo va a decir ¿sabes qué? como estén mis dientitos así los amo y no me les hagan nada es una realidad ¿verdad? pero de todos modos la persona puede ser que no se siente de todos modos conforme ok ahí es donde entramos nosotros y las nuevas tecnologías las nuevas tendencias todo basado en la evidencia científica mira te explico cómo hacemos hoy en día ya hoy se acabó ya se acabó hoy el tema de dejar los dientes como tiburoncito que a veces están rondando por ahí en tiktok en instagram algunos videos de influencers que primero sus dientes así pues ponle pues enteritos ponle que a lo mejor no así súper estéticos pero enteritos y luego otro que o sea ya los dientes como de tiburón y luego otro con unos dientotes o sea es como de no manches el antes estaba mejor y entonces eso se vuelve súper viral o sea estoy hablando puras realidades o sea lo que sucede hoy en el día a día entonces pues la gente dice no pues no mejor así pero sí o sea sí me doy a entender o sea como que por una parte hay algo en ti que te dice no estoy del todo contento con mi sonrisa pero luego hay otra parte acá que dice ajá pero este y si lo quiero hacer no no quiero pagar el costo biológico bueno ahora ahora sí entendiendo como este contexto nosotros lo que en lo que nosotros hemos ido desarrollando nuestra filosofía es en hacer el menor desgaste posible del diente espero no aburrir espero no aburrir los temas técnicos exacto yo creo que es importante porque si no entiendes cuál es el proceso que va a sufrir tu cuerpo entonces no puedes tomar una decisión pues en base a los hechos entonces al contrario te agradezco mucho que seas tan específico super bueno entonces mira las carillas de porcelana es un material que es muy parecido al esmalte natural del diente o sea ya todo esto que te voy a hablar a continuación todo esto tiene base científica o sea no es que el servidor lo diga yo pienso que es así o el doctor fulanito no 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 esto ya tiene evidencia científica la la porcelana tiene propiedades físicas y hasta ópticas muy parecidas al esmalte de un diente natural entonces nosotros lo que tenemos que hacer un diente de manera natural tiene ciertas texturas natural entonces una carilla de porcelana debe de sentar en una superficie que esté licita o lo más licita posible sí para no generar estrés y luego los materiales con que hoy en día pegamos esas carillas te prometo que se adhieren increíble es en serio obviamente estamos hablando de bien hecho no es un trabajo bien hecho porque si me toco fíjate comercial por ahí por ejemplo creo que hay un video no sé si es de J Balvin o de Farruko de que está cantando y pum se le bota una carilla imagínate 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 o sea imagínate yo que me dedico a atender a sobre todo a gente que es pública o sea wow no digo o sea a todo el mundo nos puede suceder es una realidad ¿no? pero cuando se hace bien créeme que o sea está excelente todo ¿en qué sentido? en el sentido de que si tal vez yo estoy diciendo que tenemos que hacer un ligero desgaste del esmalte del diente ¿ligero como de cuánto? como tres décimas de milímetro a nivel de nadie te nota nada o sea nadie es más a mí me ha tocado muchos cantantes que vienen por ejemplo aquí a Guadalajara a grabar videos musicales y de que no sé llegan el lunes conmigo les hago este desgaste ¿ok? o este pulido del esmalte el diente como se le quiera decir les hago otros estudios les tomamos sus moldes listo se van y a lo mejor el martes y el miércoles graban videos así o sea ni siquiera les pongo dientes provisionales o sea así o sea a ese nivel tenemos nuestra filosofía entonces se van graban videos excelente o sea hay muchos artistas que yo sé que los videos que grabábamos en esos videos ya traían su desgaste y nadie les nota absolutamente nada entonces en ese sentido es en el que te comento que que este en nosotros prácticamente solamente hacemos un ligero pulido del esmalte del diente pues padrísimo pues y luego una vez que se pegan las carillas lo que te decía o sea mientras los dientes estén bien alineados y las carillas estén bien posicionadas y todo te ayuda a fortalecer como el sistema de masticación y entonces tu alimentación y todo es mejor o sea es todo un tema no quiero aburrir con tantos con tanta tema técnico pero a lo que me refiero es a que el desgaste que se hace hoy en día es algo muy ligerito tan ligerito que te prometo que ni siquiera se nota o sea es solamente que estés en el espejito así pues bueno pero es así pues me encanta porque yo creo que te enfocas en cosas que son importantes desde el hecho de que no duela la parte de que sea no sea invasivo para el cuerpo y obviamente el destacar lo más importante que es nuestra sonrisa y por lo mismo quiero que nos platiques porque por ahí me enteré de que tienes un nuevo proyecto donde estás expandiendo tu cadena o estás creando mejor dicho tu cadena de espacios clínicos obviamente para que todos los que sufrimos siempre con esto tengamos un lugar donde yo creo que se preocupen por nosotros y un lugar donde se preocupen en apoyarnos y diseñar una parte muy relevante de nuestros otros que obviamente es la sonrisa pláticame sobre este proyecto bueno mira te platico justamente como lo acabas de mencionar yo comencé a ver digamos como una necesidad de la gente ¿verdad? en este caso pues mejorar su sonrisa pero también supe entender que la gente pues no le gusta un costo biológico simplemente irreversible tan alto ¿verdad? entonces como que fui comprendiendo estos dos temas y traté de generar o sea una filosofía de trabajo en la cual el paciente pueda tener esta sonrisa que siempre ha deseado y que le ayude a impulsar sus temas personales sus temas de amistad sus temas hasta laborales pero a un costo biológico que sea casi nulo entonces está padrísimo por ejemplo hay pacientes que me han llegado a preguntar oye Doc y si en algún momento me enfado de las carillas me las puedo quitar y quedarme con mis cintas como los tenía antes y yo les digo sí obviamente el esmalte que yo ya te desgasté ese ya no va a volver es una realidad porque el esmalte no se regenera solito entonces pero si puedes tener una vida normal te puedo platicar solo que pero te puedo platicar de famosos que se hicieron digamos como esta preparación para sus dientes y que no sé tengo ahí con las carillas como dos meses tres meses o sea y tú los ves y tú los ves en la tele los ves en entrevistas lo ves y mira nadie nota absolutamente nada entonces yo entendí esa parte por esa situación que te acabo de mencionar yo siento que empezamos a ser como más populares en el sentido de que yo te prometo que hace dos tres años o sea eran la una de la mañana y yo seguía trabajando en mi clínica dental entonces ahí fue donde ya empezamos esta nueva faceta por la cual me comentas o me preguntas de que ya ahora estamos generando estamos creando una marca en donde ya tengo dentistas que les he transmitido mi filosofía de trabajo en la forma en la que yo veo este tema y pues ya estamos abriendo clínicas ahorita aquí en Guadalajara estamos empezando a abrir clínicas dentales con esta filosofía de trabajo o sea con la firma Cristian Mejía y la idea es de ahí irnos a Ciudad de México hacia el norte del país hacia el sur del país y por ahí ya estamos en pláticas de tal vez expandirnos a Sudamérica pero en este momento vamos paso a paso o sea esa es la trayectoria que nosotros queremos y lo que queremos transmitirle a todas las personas es justo lo que te acabo de mencionar ¿verdad? decirle a la persona mira nosotros estamos como clínica para para ayudarte a que te sientas bien con tu sonrisa tal vez solamente con un blanqueamiento dental y a lo mejor tú te sientes a gusto y feliz con tus dientes un blanqueamiento está genial si eso te hace feliz nosotros estamos felices si tú dices no es que quiero esto o sea adelante si dices oye quiero carillas nosotros somos los primeritos que de verdad nos ponemos como analizamos a nuestros pacientes en el buen sentido o sea muy profundo nos metemos prácticamente digamos como en cómo él ha vivido su vida mira te platico te platico otra historia el día de ayer yo atendí a una paciente que viene ella viene desde Mexicali entonces sí no sabes nosotros yo creo que el 90-80% que atendemos más de 80-90% es gente que viene de otros lugares pues tanto Estados Unidos hemos tenido gente de Jamaica hay hay gente de República Dominicana que ya está digamos próximo a venir o sea así o sea es algo de Argentina hemos tenido pacientes está bien padre pues entonces nosotros nos metemos muchísimo con digamos con cómo una persona se percibe entonces esta paciente me dice doc dice desde que estaba niña y no sé qué este diente es un incisivo lateral se me quebró y luego me pusieron me hicieron endodonza me hicieron un postre me pusieron una corona fíjate Ale dice la paciente y desde hace 22 años más o menos doctor no he vuelto a sonreír con o sea a gusto imagínate imagínate a ese nivel y créeme o sea yo obviamente como yo estoy muy metido en este tema y yo meto mucho como el tema el tema humano en todo lo que hacemos yo me doy cuenta que a veces hay gente que incluso está a nuestro alrededor que a veces al sonreír o al así o sea a veces hasta hacen esto si ustedes prestan atención se van a dar cuenta que en su círculo más cercano hay gente que cuando sonríe medio sonríe de ladito o se pone la mano o así o sea es un tema que tiene un impacto como ya mencioné durante toda la entrevista muy profundo y eso es lo que nosotros queremos hacer y eso es la filosofía de Smile Design Clinic y vamos a ir y nos vamos a conquistar todo un México primero Dios y luego ya nos vamos a ir a otros lados muchísimo éxito y sobre todo me gustaría hacer hincapié en el que una de las cosas en las que tú más pues estás creando es el hecho que la gente que trabaja contigo tenga la misma filosofía que tú y creo que eso es importante porque a veces hay proyectos que inician muy bien con el líder pero que después cuando empiezan a expandirse se va perdiendo poco a poco y creo que eso es importante en ti porque haces mucho hincapié en esto entonces nosotros tenemos la garantía que cuando vengamos a México cuando estés aquí en México aunque tú no estés presente vamos a tener la garantía y la seguridad de que es la misma filosofía la que nos vas atendiendo no es así Cristian así es mira te voy a decir algo bien interesante punto número uno todo lo que nosotros hemos ido haciendo si tú te fijas yo nunca hablo de yo o sea siempre hablo de nosotros 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 porque realmente somos todo somos todo un equipo de trabajo entonces lo que muchas veces hay no te imaginas la cantidad de dentistas que me escriben que quieren trabajar con nosotros entonces a mí a veces me han preguntado oye o sea y en su departamento de recursos humanos que obviamente estoy yo también en el departamento de recursos humanos o sea cómo hacen para seleccionar si en algún momento una persona quiere trabajar con ustedes y sabes que es para mí lo principal lo así lo principal lo principal lo principal es que sean buenas personas eso es lo principal porque sabes que una buena persona una persona que tiene un buen corazón o sea siempre trata de cuidar a su prójimo y de qué se trata nuestra profesión realmente es de cuidar a nuestro prójimo entonces no 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 o sea nosotros tenemos un equipo de trabajo maravilloso o sea maravilloso o sea maravilloso todos estamos en el mismo canal vamos hacia el mismo rumbo todos tenemos nuestras metas particulares y obviamente metas en conjunto o sea yo estoy tratando de cambiar la mentalidad del odontólogo incluso si se puede pues que tenga un impacto en otros lugares pues de pronto a mí me toca dar conferencias por ejemplo por ejemplo este ahora en noviembre me toca ir a dar una conferencia Ciudad de México que es un evento internacional o sea hay conferencistas internacionales lo organiza la Asociación Vental Mexicana o sea es el máximo órgano de odontología aquí en México y durante mi conferencia yo justamente hablo de todo esto que estamos platicando o sea yo hablo de las carillas pero desde un punto de vista humanizado desde un punto de vista en el cual no se vea al paciente así como de que ah este ahora la carilla es para todos o sea porque hay gente que a lo mejor de verdad se siente feliz y hay que respetar eso pero aquella que no se siente feliz pues esa nosotros estamos para ayudarle entonces ahorita que ya somos un grupito más o menos de personas en todo lo que es el equipo de trabajo y si Dios lo permite que luego podamos extendernos más y más y más pues toda la gente que 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 quiere ser parte de mi equipo de trabajo en primer lugar tienen que ser buenos seres humanos o sea tener buen corazón ya de lo demás nos encargamos nosotros no hay problema pues en ya irlos capacitando y todo ¿cómo ves? me encanta muy bien pues maravilloso yo creo que está perfecto porque eso nos orilla acercarnos a ustedes con la confianza así que ya saben si en algún momento necesitan apoyo pues esperemos que pronto estén por acá en la Ciudad de México y te deseo muchísima suerte con tu nuevo proyecto muchísimas gracias Alejandra si Dios quiere por allá estamos pronto en Ciudad de México claro que sí creo que yo podría seguir trabajando contigo por horas pero también entiendo que tienes que seguir con tu día ¿hay algo más en lo que quieras platicarnos? invítanos a seguirte a estar pendiente de ti de acuerdo sí claro pues miren si ustedes ponen en Google Cristian Mejía Dentista ahí les va a aparecer ya todas mis redes sociales es que de Instagram es algo así como DR Cristian Mejía pero luego mi nombre se escribe CHRY es más fácil que le pongan Cristian Mejía Dentista y ahí en Google ya les va a aparecer todas mis redes sociales para que me sigan en Instagram en Facebook por ahí ya tenemos un canal de YouTube en donde vamos a estar conversando y subiendo temas como los que acabamos de hablar ahorita y si en algo les podemos servir pues estamos a la orden y muchísimas gracias Alejandra también por la entrevista pues muchísimas gracias de aquí por el tiempo y por el espacio y espero que tengan muchísimo éxito y ojalá cuando abran la primera pues podamos visitarlos para hacer difusión a su trabajo claro que sí con muchísimo gusto y muchísimas gracias un abrazo hasta Guadalajara hasta luego saludos 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 Gracias por ver el video.